Queremos que se haga justicia a un mes de que falleció, que se haga justicia, que agarren al asesino que anda suelto, que su familia lo entregue. Ya ven algo que lo digan, que lo declaren, que lo abren. Si él es buena persona y que nadie lo duda, pues que confíe en la justicia y que se meta un proceso y que se aclaren sus dudas de él. Pero si queremos que ya ver avances, ver ya luz en este camino. Son un mes, un día y no vemos nada. Gracias por ver el video.